Biden regala Pegasus y Trump pone a temblar a Maduro y Petro. Con Pegasus dieron golpes certeros a las bandas criminales, aliadas de los narcos mexicanos. Con Lupna, de salud, Hernández Mora, para Semana. Pobre Petro, debe andar desconcertado. Ya se descubrió lo que él sabía, pero no dijo, que fue el gobierno del demócrata Joe Biden el que proporcionó Pegasus. Y encima gana Trump, al que consideraba hitleriano. Escribo en pasado, puesto que corrió a felicitarlo. Igual que hicieron Maduro y Diosdado. Tan asustados andan en miraflores que intentan aplacar con buenas palabras las ansias de trumpistas como Elon Musk derrocados. Pues les tengo malas noticias. Con mayoría en las cámaras legislativas, los senadores Marco Rubio y Rick Scott sacarán su propuesta de elevar la recompensa a 100 millones de dólares por cada cabeza de la mafia chavista. No solo los capos entrarán en pánico, también su círculo cercano. Pensarán que esta vez sí van por ello. Por si dudan, que lean lo relativo a Pegasus para anticipar lo que puede pasarles. Y tengan presente que Petrón, el que puso precio a Maduro y compañía, e impuso sanciones para obstaculizarles el robo del erario. También en su primer gobierno, el republicano pidió en la ONU en 2017 la colaboración del mundo libre para derrotar la dictadura chavista. Nadie antes en la Casa Blanca había sido tan directo. El sátrapa socialista respondió llamándole Hitler y demás lindeses. También Trump declaró entonces estar dispuesto a reunirse con Maduro y discutir un único punto. Cuando dejaba al poder. Nunca se encontraron. Nuestro Petro, sin embargo, ha estrechado las manos ensangrentadas del tirano en demasiadas ocasiones. Y replican la mentira de culpar de la ruina de Venezuela a las sanciones estadounidenses. No solo la repite por su cercanía ideológica al chavismo, sino porque necesita la dictadura para que proteja a sus aliados. ELN e Iván Márquez. Aunque en su anterior administración Trump no pasó el ladrar a Miraflores, ahora tendrá motivaciones extras para morderlos. La migración ilegal es una de sus banderas. Y sin esos forajidos al mando, miles de venezolanos no querrán emigrar. Y millones regresarán a su patria. De paso haría un favor a su amigo Netanyahu, dadas las visitas a Caracas de altos mandos de inteligencia rusos e iraníes. Y los pasaportes venezolanos que entrega a miembros de Hezbollah. No pretendo ilusionar con la caída de la tiranía porque la decepción duele más que el escepticismo. Pero la información del tiempo sobre Pegasus confirma la hipótesis que escribí en una columna anterior y abre espacio al optimismo. Era evidente que Pegasus existió. Pero no para la nimiedad de destapar la falta de escrúpulos del embajador en Chile o la participación de Verónica en la estrategia electoral. Si hubiesen espiado a Petro para evitar su triunfo, habría sacado a la luz el origen de los millones que gastó en su pre-campaña y las demás trampas que la ayudaron a ganar. Mi apuesta es que con Pegasus dieron golpes certeros a las bandas criminales aliadas de los narcos mexicanos. Al dar de baja a Óscar Montero, alias El Paisa, y a Romaña y dejar manerío a Iván Márquez lograron descabezar a la nueva marquetaria. Si Maduro no lo acoge en su clínica para mafiosos y si Petro y su ministro Iván Velázquez no ayudan a resucitar una guerrilla que Mordisco había dejado al borde de la desaparición, Pegasus habría coronado uno de sus objetivos. Gracias a su espionaje localizaron sus campamentos a unos 100 kilómetros de la línea fronteriza. El Paisa, el cerebro militar, era el verdadero jefe para los guerrilleros que se unieron a la nueva banda delincuencial. Romania se ocupaba de las finanzas y contaban con John 40 para las relaciones con el cárcel de los Soles y los mexicanos. No dudó de que fue nuestro ejército el que realizó el impecable operativo en su santuario venezolano. Maduro guardó silencio para no reconocer que protege a la guerrilla. Lástima que se escapara vivo Marques, aunque los quebrantos de salud deben mortificar. Si Petro ordenara perseguir a la nueva Marquitalia como a Mordisco, la acaba. Pero pareciera que prefiere tenerla de aliado fortalecido. También creo que con Pegasus atraparon a Otenero y atacaron a Mordisco. En la rueda de prensa en la que anunciaron con bombos y platillos que lo habían eliminado, siempre me sorprendió el protagonismo del general Vargas de la Policía Nacional y el exceso de detalles. Algo extraño explotaba en el ambiente y luego se comprobó que quedó herido. No lo mataron. Su baja habría supuesto un masazo para las poderosas Farepe al tratarse de la auténtico líder de esa guerrilla. Gentil Duarte era solo la cara visible. A Santrich le cegó la vida una mezcla de información militar colombiana, caza recompensas y guerrilla enemiga. Con el impulso de los Moos y los 100 millones por cada criminal de Miraflores, se puede soñar con que militares venezolanos descontentos se unan a la causa y hagan algo similar. Nunca estuvieron maduros en lugar tenientes tan alterados y débiles, pero no se irán si nadie los empuja. Música Música